El IBEX 35 cierra su mejor semana desde marzo tras revalorizarse más de un 4% y conseguir un pleno de subidas en las últimas 5 sesiones. Y es que el mercado ha celebrado las pausas tanto de la Reserva Federal de Estados Unidos como del Banco de Inglaterra que decidieron ambos no subir los tipos de interés. Relacionado con esto, hoy el informe de empleo de Estados Unidos mostró que se crearon 150.000 puestos de trabajo en octubre por debajo de los 180.000 esperados y de los 297.000 de septiembre. Esta lectura, indican los expertos, parece reforzar el argumento de que no habrá otra subida de los tipos de interés este año. Por otro lado, en España se ha publicado el paro de octubre que ha subido en casi 37.000 personas. El total de desempleados se sitúa en 2.759.404 personas. Además, el desempleo de septiembre en la eurozona ha repuntado ligeramente hasta el 6,5% desde el 6,4% anterior. Junto a esto, en el plano empresarial, las miradas se dirigen a Apple que cae tras presentar resultados trimestrales. En el conjunto de su año fiscal, ha ganado menos, los ingresos se han reducido y la presión por China aumenta, lo que se está dejando notar en la cotización del gigante tecnológico. De cara a la próxima semana, además de conocer numerosas cifras trimestrales como las de Telefónica, que también dará a conocer su plan estratégico, la atención del mercado seguirá centrada en el conflicto en Oriente Medio entre Israel y Palestina.